Raúl Jalil y Jorge Neme entregaron aportes al desarrollo productivo en Colonia del Valle. El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el Secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal. Jorge Neme, visitaron distintos campos productivos en Colonia del Valle. Las autoridades estuvieron acompañadas por el Ministro de Inclusión Digital y Sistemas Productivos. Dalmacio Mera, el Intendente de Huillapima. Omar Soria, entre otros funcionarios. El primer mandatario inició el recorrido por las colonias productivas en el establecimiento Doña Hicha. Donde visitaron y observaron las pruebas de reconversión varietal en la plantación de olivo que cuenta con apoyo financiero del gobierno provincial. Esta es una prueba que llevamos adelante con la empresa familiar, y es el modelo de lo que queremos llegar a plantar. Aseguró Oscar de la Barrera, dueño del emprendimiento que lleva a cabo la prueba desde hace aproximadamente dos años y medio. Según explicó, actualmente tienen dos, cuatrocientos plantas y calculan que en un par de años la plantación podría llegar a dar entre 10, 0,000 o 12,000 kilos de la variedad de aceituna hojiblanca, para uso de mesa, por hectáreas. En la ocasión, con el objetivo de desarrollar y potenciar la producción de olivos. El gobernador Raúl Jalil hizo entrega de subsidios a 90 productores para la compra de plantas de olivo para producir aceitunas de mesa. El aporte permitirá a los productores plantar desde tres hectáreas, por cada uno, y así poder llevar adelante un marco de plantación intensivo en toda la colonia. Por otra parte, visitaron un campo de ensayo de plantación de algodón a cargo del productor Enrique Ariza. El ensayo se realiza en una hectárea, con seis diferentes cultivares de algodón. Y es una copia de lo que hace la Red Nacional de Ensayos de Algodón. El ensayo nos permite ver el comportamiento de las diferentes variedades en este campo y monitorear. Afirmó Héctor Sánchez, productor que participa de las pruebas. Hay que recordar que este ensayo, como los que se realizan en Angalgalá y Tinugasta, forman parte de un acuerdo de colaboración entre el INTA, UNCA, productores y gobierno provincial para desarrollar el cultivo del algodón en Catamarca.